Señor Nacional de Monjardorquero Cache, Subhonorable Corporación, Miembros del Comité Municipal de Desarrollo, UDED, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Estudado Pineda México. Soy Deputado de la Fundación General de Cisimplán, en Chimantelán. Eso saldrá para que realmente había recibido la eliminación por parte de Cisimplán, para que tomara la palabra por parte de nosotros y pueda decirles al grande grado realmente en lo que consiste ese Cisimplán. Pero antes de ello, quiero felicitarlos. En primer lugar, a la Cisimplán, por esa fundatoria que tiene en el mundo. Uno ya tiene grado de medio ambiente, viendo cómo nos vamos a sacar, cómo maneja, asociende, y felicitaciones en primera vez de él, cuando usted está la grada. La mayoría de las mentiras que yo he conocido, de varios departamentos de la MIS, no tiene conformado el problema de ese Cisimplán. y ese ha sido uno de los otros grandes que han tenido en la Cisimplán. Entonces yo, como Cisimplán, yo soy un padre, por, de veras, tener un nodo equivocatorio y vivir en el poder de estar en la MIS. Posteriormente, quiero decir, Cisimplán, en sus siglas, quiere decir la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Presidente. Es una de las secretarías, quizá, más importantes que el Presidente tiene. ¿Por qué? Porque en ese plan es donde se le maneja al Señor Presidente todo lo que existe, solo que para verlo. tanto con el cargo, como el proyecto, de personas, de la misión, de la misión que tiene el Señor Presidente. En Cisimplán, es donde se le enamora todo. Allí es donde se mira el situado constitucional, lo de la paz, lo de los sexos de desarrollo, todas las fracas que existen, en los diferentes ministerios, es donde se hace el enlace de toda la planificación y el presupuesto que emana del Congreso para que en finanzas se finalice. Quiere decir, que es el enlace muy importante que está enlazado en este caso de Chihuahua, que es la legislación que nosotros representamos acá, al Secretario General, de Cisimplán, que es el licenciado de Economía, que es Ricardo Carrera. Nosotros estamos acá representando como él. Además, de las funciones que tenemos directamente como Cisimplán, que son partadas, cumplimos también con dos funciones importantísimas y una de ellas es ser secretario técnico del Consejo de Desarrollo Departamental Codero. El presidente del Consejo de Desarrollo Departamental es el señor gobernador. Entonces, en mi caso, me convierta como secretario técnico del señor gobernador, específicamente con ese señor gobernador. del señor gobernador, del señor gobernador,